Buenas tardes a todos, gracias por su paciencia, reitero lo que comenta Itzel, y pues bueno, vamos a disfrutar de esta tarde de sábado con esta charla, Imágenes, símbolos y ornamentos en la cartografía. Esta charla forma parte de las actividades que el Museo Franz Mayer está ofertando para el público en torno a nuestra exposición temporal Trazar el Mundo, que es la colección cartográfica del Museo Franz Mayer. Vamos a tener una serie de actividades, seguirá habiendo muchas más charlas, así que los invitamos a estar pendientes y participar en cada una de estas actividades que sin duda van a disfrutar. Permítanme presentar a nuestro ponente del día de hoy. Hoy nos acompaña Abraham Villavicencio García. Abraham es jefe de investigación del Museo Franz Mayer. Él se ha desempeñado como curador de arte virreinal y curador en jefe del Museo Nacional de Arte en el Monal. Es docente en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, en la Universidad Anáhuac, en el posgrado de Cartografías de Arte Contemporáneo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y en el Centro de Estudios para la Cultura y las Artes Casa LAM. Abraham Villavicencio es miembro del Seminario Historia de las Creencias y Prácticas Religiosas de los Siglos XVI al XVIII, y está adscrito al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Abraham, agradecemos muchísimo tu presencia el día de hoy, y no olviden a todos los invitamos a utilizar el chat para que podamos poner ahí todos los comentarios, preguntas, y que podamos hacer de esta charla pues una actividad sumamente enriquecedora. No olviden, todavía hay por ahí algunos que tienen los micrófonos abiertos, por favor ayúdenos a cerrarlos para que la charla fluya de la mejor manera. Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Adelante, Abraham, gracias. ¿Qué tal? Amigos del Museo Franz Mayer, qué gusto saludarlos este sábado. Es un enorme honor poder arrancar junto con mi colega Tania Vargas, que en un momento estará también haciendo una presentación en esta primera charla en el marco de la exposición Trazar el Mundo, de la que Tania es curadora. Qué gusto leerlos este veo por acá que desde Francia y bueno naturalmente desde México seguramente muchos de ustedes nos siguen y la dinámica como Martita ahora les comentaba pues va a ser la siguiente, ¿no? Este voy a presentar una pequeña conversación en torno a las representaciones simbólicas dentro de los mapas. Además, abriremos una ronda de preguntas para que ustedes puedan formular las cuestiones que deseen a través del chat. Martita ya me las irá compartiendo, yo también las podré ir viendo y posteriormente presentará a mi colega Tania y al final de su ronda de preguntas pues ya podemos abrir un poco más libre la conversación. También por si ustedes quisieran agregar algún comentario adicional siempre a través del chat. Sin más, pues voy a compartirles mi presentación. Denme un segundito y gracias como comentaban Itzel y Marta por su paciencia. Bueno, Itzel, ¿podrías permitirme compartir pantalla, por favor? Está listo. Gracias. Bueno, esa exposición, Trazar el mundo, es una revisión de la colección cartográfica que Franz Mayer reunió a lo largo de su vida, como probablemente muchos de ustedes que hayan estado en otras conversaciones, pues estarán enterados. Y quienes se unen por primera ocasión, pues no pierdo la oportunidad de compartirlo. Franz Mayer hizo una vastísima colección de casi 10.000 objetos procedentes de diversos países, de diversos continentes, que da cuenta de distintas materialidades, de distintas tradiciones artísticas. Pero no solo había un interés estético por los objetos, sino también Franz Mayer tuvo intereses científicos. Y esos intereses científicos pues quedan manifiestos en la colección tanto de mapas como de instrumentos de medición, de instrumentos científicos que el museo resguarda. Y haciendo una relectura de esta colección hecha por mi colega, por Tania, es que surge la iniciativa de la exposición Trazar el mundo. En mi charla, bueno, arrancamos con mi tema, quisiera abordar algunas representaciones del espacio y cómo el espacio ha quedado también personificado a lo largo de la tradición occidental, principalmente entre los siglos XV hasta el XVIII, que son los mapas que son los mapas que seleccioné para esta conversación. Y pues no está de más, ¿no? Arrancar diciendo pues que el espacio, de alguna manera, siempre ha sido humano. A pesar de la dimensión astronómica del cosmos, a pesar de que el territorio, el planeta, pues se inscribe dentro de la historia, pues sí, del universo, la humanidad se ha apropiado de este espacio, lo ha interpretado, lo ha estudiado, lo ha examinado, y de esta manera ha hecho también distintas interpretaciones del espacio. Esas primeras imágenes que les seleccioné provienen de la famosa crónica de Nuremberg, que es, ni más ni menos, que uno de los tres libros incunables que resguarda la biblioteca Rogelio Casas Alatriste, la biblioteca del Museo Franz Mayer, y la crónica de Nuremberg, que ha, bueno, es una de las piezas, sin lugar a duda, maestras de toda la colección, por tratarse de un libro histórico, de, de, hay algunos micrófonos abiertos, les pedimos si pudieran cerrarlos, por favor. Mil gracias. Gracias. Les decía, ¿no? La crónica de Nuremberg, pues es uno de los tres incunables que resguarda la biblioteca, una de las obras maestras del museo por su antigüedad, pero también por su importancia historiográfica. Este libro fue escrito como una revisión de toda la historia de la humanidad, pero desde una perspectiva cristiana. Es un libro que se encuentra oscilante entre la cultura tardo medieval y la cultura del renacimiento. Sin embargo, la concepción de la historia, la concepción del tiempo, la concepción del espacio, obedecen a una tradición cristiana que abrevaba de tradiciones antiguas, principalmente helenísticas, gestadas en Egipto y que marcaron la concepción medieval del espacio a lo largo de la era cristiana. Esta lámina que les estoy mostrando del lado izquierdo corresponde a las páginas en donde la crónica de Nuremberg describe la creación del universo, describe el Génesis. Muy a la manera de los autores medievales, el autor de la crónica de Nuremberg une la historia sagrada con la historia humana, por decirlo de alguna manera. El devenir del tiempo en el mundo se convierte también en una teodicea, en una realización del plan providencial de Dios, por lo tanto tenía que arrancar con el Génesis. Y consideremos que esto era además el conocimiento válido en la época, el criterio de verdad para el saber tardo medieval, que el Génesis había dado origen al universo. Entonces, tenemos esta suerte de planisferio en donde en un cuadrado vemos un círculo y una mano que se asoma. A este recurso, en la iconografía lo llamamos sinécto, porque solo a través de la mano del creador se representa toda la presencia divina. Y la imagen corresponde al primer día de la creación. Vean cómo incluso, perdón, en la página que está al lado, si ven mi cursor, estoy ahorita marcándola, vemos aquí la sucesión de los días, trazados con círculos. Esa representación del cuadrado con el círculo respondía a uno de los misterios de la geometría helenística, pero también medieval. ¿Cómo llevar a cabo la cuadratura del círculo? Normalmente, el círculo representa el cielo, por lo regular el cuadrado representa la tierra. En este caso, el cuadrado simplemente nos ayuda a inscribir la representación del cosmos, pero no deja de ser importante, ¿no? Que hay esta relación espacial en la composición del grabado. Y del lado derecho ustedes pueden ver que tenemos ya otra lámina, que es una imagen más de esta secuencia de grabados, en donde ya se han creado las distintas esferas. Al centro vemos que hay líneas que indican agua, trazos que parecían indicar montañas, ¿no? Pero queda todo revuelto, de cierta manera indistinto. Y alrededor vemos otras esferas en donde distinguimos astros y principalmente el sol y la luna. De esta manera, y por último, hasta afuera, ¿no? En la esfera exterior, vemos que hay una serie de estrellas que están fijas, ¿no? Que crean una suerte de caparazón que envuelve a esta concepción cósmica de esferas concéntricas. Bueno, creo que este grabado, bueno, esos grabados, ¿no? Y otras láminas que se conservan de la Edad Media, que, bueno, no forman parte del acervo del Franz Mayer, nos dan cuenta, en primer lugar, de que, bueno, en la Edad Media no había la idea de que la Tierra era plana, ¿no? Existía del conocimiento, heredado por el conocimiento medieval, que la Tierra era esférica. Y esto obedecía, pues, también a que la esfera, al ser el cuerpo geométrico perfecto, desde tiempos de Platón y con Aristóteles, había servido para representar al universo y especialmente al planeta Tierra. Sin lugar a duda, el modelo cósmico que consolidará, que fraguará especialmente la herencia aristotélica de la filosofía antigua para la Edad Media fue el modelo que hizo Ptolomeo, que es prácticamente recuperar esta misma idea del cosmos como una serie de esferas concéntricas, y en donde tenemos dos zonas, la zona elemental y la zona de los astros. La zona elemental serían las primeras cuatro esferas, ¿no?, que están más, más bien, que se encuentran en el centro de esta dimensión cósmica. Por peso, la más densa, ¿no?, y la esfera que se encontraría en el centro de todo el cosmos, pues, significa eso, el mundo, ¿no?, el mundo habitable. Entonces, en el centro estaría el elemento tierra, lo rodearía el agua, por eso tenemos esa esfera que les marcaba en el centro, con líneas, ¿no?, que nos dejan ver ahí agua y tierra revueltas, ¿no?, después seguiría la esfera del aire y, posteriormente, una esfera de fuego. Estas cuatro esferas serían la zona elemental, y en el modelo tolemaico, nosotros habitamos, ¿no?, en las dos primeras esferas, la tierra y el agua, luego seguiría la atmósfera, ¿no?, que sería la esfera del aire, y el fuego sería un fuego invisible, decía Ptolomeo, un fuego que no se ve, pero era la manera como ellos explicaban que cuando piedras del cielo caían hacia la tierra, pues, argumentaban que al pasar esas piedras por esa esfera de fuego era cuando se incendiaban y caían los meteoritos ardientes en la superficie de la tierra, o bien las estrellas fugaces, ¿no?, era también una manera como explicaban las estrellas fugaces, que esas piedras, al pasar por el círculo del fuego, se encendían, ¿no? Posteriormente vendrían las siguientes esferas que corresponderían a la luna, Mercurio, Venus, el sol, Marte, Júpiter y Saturno, hasta ahí eran conocidos los planetas, que en el planisferio que estamos viendo están representados simplemente con la forma de estrellas, y esta zona era llamada la región del quinto elemento o de la quinta esencia, ajá, y correspondería al elemento éter, ¿no?, que era la quinta sustancia con la cual estarían conformados los astros. Finalmente, ese caparazón que les marcaba, ¿no?, tachoneado de estrellas, llevaba por nombre firmamento, y recibe ese nombre porque las estrellas estarían firmes en esa esfera superior, y ese era el cosmos, ese era el mundo de los elementos, ese era el mundo donde habita el ser humano y que es visible a través de los sentidos, y más allá de la esfera de las estrellas fijas, más allá del firmamento, ¿no?, por eso el nombre firmamento, de firme, estrellas fijas, ¿no?, correspondería a la zona del empídeo, y el empídeo sería la dimensión celestial que estaría por fuera de, ya de este mundo, ¿no?, es una zona, digamos, donde el espacio como tal cósmico ya no tiene cabida, donde ya el tiempo mismo de la zona del cosmos ya tampoco tendría allí operación porque es la región de la eternidad. El empídeo es la zona donde habitaba, según la tradición medieval, habitaba Dios, y es muy interesante esta concepción de esferas concéntricas porque lo mismo se replicaba para el cielo que se replicaba para el interior de la tierra, y miren ustedes, de la misma crónica de Nuremberg, ese es uno de los grabados que en lo personal más me gustan, más me emocionan porque es una pequeña síntesis de toda esta cosmovisión tardo medieval, pero no solo una síntesis descriptiva, sino vemos aquí que el artista, el grabador, dio paso también a representar este mundo de esferas en donde habitan Dios Padre, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía hay nueve esferas? Pues bueno, aquí lo vemos representado con nueve jerarquías de ángeles, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, que serían las nueve esferas que corresponderían al empídeo, mientras más altas estaban las esferas y las jerarquías, pues era mucho más libre de materia, ¿no? De hecho, los ángeles al estar ya cercanos a la tierra, por eso se creía que ellos eran los mensajeros de Dios con los hombres, y por otro lado, los serafines, que sería la jerarquía más alta, ¿no? Que aquí quedarían representados justo al lado de la cabeza de Dios sentado en un trono, serían la corte angélica más pura. Fíjense ustedes, ¿no? Que vemos, de nuevo, cuenta hacia abajo, las esferas que ahora habíamos comentado. Miren, aquí tenemos perfectamente marcado, ¿no? Cada una de las esferas, ¿no? Tierra, agua, este, aire, ignis, el fuego. Miren aquí cómo está marcado, como una especie de incendio celeste. Y vienen ya las órbitas de los astros, ¿no? La luna, los planetas, el sol. Aquí, en lugar de mostrarnos simplemente el firmamento, podemos ver también el anillo de las constelaciones zodiacales. Y fíjense, ¿no? Les decía muy al principio, Ptolomeo, de alguna manera, va a sintetizar el conocimiento aristotélico y lo va a legar para la Edad Media. Este grabado nos permite ver la herencia aristotélica. Miren ustedes cómo aquí, en esta última esfera, dice primum mobile, ¿no? Que en latín significaría el primer motor, que era, en la filosofía y la metafísica de Aristóteles, la causa que echaría a andar el movimiento del universo, ¿no? Sería ese primer motor que, por ejemplo, los teólogos escolásticos, los teólogos del siglo X y XI, muchas veces identificaban al primer motor con Dios Padre. En este caso, no, ¿no? Eso, por supuesto, que causó una serie de discusiones teológicos, ¿no? Pero finalmente queda aquí marcada la esfera del primer motor aristotélico y ya en la región del Empirio, pues nosotros podemos ver a Dios Padre. Por eso es que este grabado, les digo, además de la agilidad artística del grabador para hacer una composición llena de personajes, resume, ¿no? El saber astronómico, ¿no? Vigente en la época. Y les decía hace un momento, así como esta visión de esferas concéntricas se replicaba hacia el cielo, lo mismo se replicaba hacia el interior de la Tierra, ¿no? Se decía, siguiendo el modelo tolemaico, que hacia adentro de la Tierra estarían los infiernos, es decir, las regiones ad inferos, es decir, las regiones inferiores, las regiones al interior. Infierno no significa etimológicamente más que eso, ¿no? Una zona inferior, una zona adentro de la Tierra, ¿no? Por identificación del Hades con una carga moral, ¿no? Y el Hades en la mitología griega era una región subterránea, pues bueno, ya en la Edad Media, ¿no? Este, queda de alguna manera moralizado el Hades, queda convertido la idea de infierno como el lugar de castigo, pero también como el lugar del fuego, ¿no? Desde el fuego interior de las entrañas terrestres, que bueno, va a ser ya con el paso de los siglos estudiado de otras maneras, pero todavía hasta el siglo XVII, por lo menos esta idea de las habitaciones interiores de la Tierra llenas de fuego, van a seguir subsistiendo, ¿no? Y digamos, este, pues sería la versión anterior a las teorías de la vulcanología del magma, pues que hoy están vigentes. Noten ustedes además que en esta lámina podemos ver a los cuatro vientos que están en las esquinas, que están enmarcando este círculo, ¿no? En donde vimos nosotros a las esferas, ¿no? Tanto del cosmos como del cielo, y los vientos, pues van a ser una constante en muchísimos de los mapas que ustedes podrán conocer, ¿no? Ahora en esta extraordinaria exposición. La idea de los vientos es también una... Más bien, los vientos representados como dioses y con estos rostros humanos, como ya los veíamos acá en la crónica de Nuremberg, como los vemos muy bien aquí en el Atlas Mayoris, que también está expuesto en la muestra. Estos vientos, pues bueno, responden en primer lugar a una tradición de carácter, por lo menos sí griego, que tiene antecedentes incluso en Egipto y seguramente en Mesopotamia, pero ya concretamente, ¿no? Identificar elementos de la naturaleza con dioses de manera específica lo vemos muy claramente en las religiones griegas, ¿no? Podríamos quizá hacer un símil, ¿no? Con algunos dioses egipcios, como la diosa Nut, que era la personificación misma del cielo, ¿no? El vientre de Nut era en donde se veían las estrellas y lo devoraba todas las tardes, ¿no? Cuando se ponía el sol o las mismas fases del sol, ¿no? Este, que eran personificadas en dioses como este Horus, el sol de la mañana, Ra, el sol del día, Amón, el sol brillante y Osiris, el sol del ocaso, el sol mortecino. Sin embargo, en Grecia, pues bueno, vamos a encontrar esta representación de los vientos, que ésta sí va a pasar, pues de alguna manera muy directa a las representaciones cartográficas y como ustedes pueden ver, cuatro son los rostros mayores que vemos en las esquinas, del mismo modo que los veíamos en el grabado de la crónica de Nuremberg. Y estos vientos serían Noto, Bóreas, Argestes y Céfiro, que correspondían a los cuatro puntos cardinales, ¿no? Bóreas, mirenlo aquí, incluso en este esquemita, con los nombres en griego, lo podemos ver, es el viento del norte, Notos, el viento del sur, del occidente tenemos a Céfiro, y Argestes sería el viento del este. Estos cuatro vientos serían los primeros que personificaron también a, no solo las brisas, ¿no? Sino también personificaban la entrada de las estaciones, ¿no? Entonces, por decir algo, así como el aire frío del norte traía el invierno con Bóreas, pues Céfiro era el viento, ¿no? Y aquí fíjense cómo lo vemos soplando, Céfiro traería las semillas, ¿no? Este sería el viento cálido que fecunda a la tierra en la primavera. Esta lámina que estamos ahorita viendo, pues además me llama mucho la atención porque vemos no solo la representación de los cuatro puntos cardinales, sino también, bueno, la representación de los demás vientos complementarios que se fueron multiplicando desde el mundo griego, como aquí ustedes pueden ver, ¿no? Vientos intermedios, y que además en la propia tradición ya medieval fueron aumentando, ¿no? Hasta que vemos esta pléyade como una suerte de los hijos, de los grandes vientos, ¿no? Este, que serían las brisas, o que serían los vientos menores. Perdón, pero además pueden ustedes muy bien apreciar que el ilustrador se sirvió de un motivo clásico de la historia del arte para caracterizar a estos vientos. Se sirvió más bien de dos motivos, ¿no? Por un lado, el motivo famosísimo de las edades de la vida humana, ¿no? La infancia, la juventud, la madurez y la senectud. Muchas ocasiones se representan simplemente tres, pero aquí hay cuatro, y se notan las distintas conformaciones en la fisonomía, ¿no? Que hacen a unas representaciones más jóvenes que otras. Y por otro lado, también vemos la representación de distintas razas, ¿ajá? Y esta representación de las razas, pues bueno, en un momento más, vamos a ver que derivó también en las representaciones personificadas de las partes del mundo. Y durante la Edad Media, ¿no? Si bien hay la idea de ya cuatro rumbos cardinales, cuatro vientos, vean, bueno, nada más la pieza, es que de verdad es una belleza, el uso del color es magistral, de verdad que no pueden perderse la oportunidad de ver este libro en la exposición ahora del France, pero les comentaba, ¿no? Si bien en la Edad Media existía la tradición de los cuatro puntos cardinales, de los cuatro vientos, pues no será sino hasta 1492, finales del siglo XV, cuando se incorpore la idea de que hay cuatro, y además ahí todavía tardará, ¿no? Después de 1492 aún tardará unos añitos más para que se incorpore la idea que hay cuatro partes del mundo, tal como podemos ver en este mapa, que lleva por imagen, nombre, imagen del mundo universal, tipus orbis universales, ¿no? Vean, ¿no? De nuevo el motivo de los cuatro vientos, ¿no? Con los vientos intermedios que habíamos visto en la rosa griega, y aquí, pues bueno, ya está incluida América, pero vemos los tres, las tres partes del mundo, y me refiero a propósito con este nombre, partes del mundo, porque ese era el nombre tanto medieval como de la temprana modernidad con que se llamó a los continentes, no se les llamaba continentes, se les llamaba partes del mundo, ¿no? Entonces, inicialmente sería Eurasia, África, ¿no? Las tres partes del mundo, y realmente, ¿no? La llegada a América, las expediciones que circunnavegaron el continente y que concluyeron que se trataba de una región distinta que no era Asia, pues le dieron muchas complicaciones tanto a los cartógrafos como a los teólogos durante la Edad Media para explicar qué era esa cuarta región, porque, a ver, déjenme, aquí, bueno, después podemos, sí, bueno, esa cuarta región, de hecho, aquí vemos muy bien ya marcado, ¿no? América, Europa, Asia y África, ¿no? Les decía, va a dar muchos problemas, porque cómo entendieron, ¿no? Y para ello, pues bueno, hay un libro interesantísimo que se los recomiendo mucho, pequeño, pero que hay que leerlo con mucha paciencia para quien se adentre por primera ocasión en estos asuntos de la concepción cultural del espacio y la construcción también de la noción del mundo, les digo, es un libro muy recomendable, pero leer con paciencia lleva por nombre La invención de América, de Edmundo Gorman, un libro que da cuenta del planteamiento que Gorman hace en ese libro, pues es que América no fue descubierta, no es que estuviese ahí bajo cortinajes, estuviesen buscándola, corrieron esos cortinajes, y dijeron, ah, bueno, aquí está América, porque no estaban buscando América, estaban buscando rutas de comercio de Europa con Asia para evitar el paso a través de la región dominada por el Islam después de la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos, y estas expediciones, pues, se topan con una región que primero, ¿no?, este, lo, lo, va, el nombre, ¿no?, no va a ser fortuito, va a quedar, pues, marcado prácticamente durante toda la época de dominio europeo sobre el continente americano, será conocido como Indias, ¿no?, precisamente por esta idea de que se ha llegado a Asia, no obstante, se harán las circunnavegaciones, se concluirá, ¿no?, este Américo Vespucho concluirá que se trata de un continente distinto, ¿no?, llevará entonces su nombre, América, pero, pues, se le seguirá llamando a los territorios, por lo menos, que pertenecían a la monarquía hispánica, se le seguirá llamando tradicionalmente Indias, ¿no?, por referencia a la India. Es decir, América representó un parteaguas, y si me permiten un poco una expresión coloquial, pues, le dio en la torre a la concepción, a la versión teológicamente armónica del mundo que había funcionado muy bien en la Edad Media, ¿no?, este es un mapita que está tomado, el de la izquierda, de un códice medieval, eso no pertenece a la biblioteca del France, ¿no?, pero el detallito de la derecha sí, el detalle de la derecha es un fragmento de la misma crónica de Nuremberg, y se le llamaba la gran T a estos mapas, ¿no?, porque estarían los tres continentes unidos, ¿no?, Asia, Europa y África estarían separados, por eso el nombre, ¿no?, Mediterráneo, el mar entre tierras, ¿no?, Mediterráneo, aquí estaría el otro mar, el gran mar del sur, pero se consideraba que el centro, ¿no?, de estas tres regiones, de estas tres partes del mundo, el centro que las articulaba era Jerusalén, que estaría a la mitad, y el templo de Salomón, por eso les puse el detalle de la crónica de Nuremberg, en donde representan, ¿no?, templum Salomonis, una representación, pues que además era, pues hoy diríamos, quizá errónea, ¿no?, pero en su momento veían que como la cúpula de la roca, ¿no?, esta, esta suerte de relicario que los musulmanes construyeron sobre las ruinas del antiguo templo de Salomón, se ubica en el mismo solar, pues a lo largo de la Edad Media el templo de Jerusalén fue identificado como la cúpula de la roca, y se creía que ese era el eje del mundo, que ahí era donde se encontraba el punto de convergencia de las tres regiones, Europa, Asia y África. Miren ustedes, pues aquí les puse otro detallito más de la crónica de Nuremberg, porque pues vale mucho la pena, al ser pues un libro lleno de grabados, no siempre se pueden ver todas las imágenes, entonces pues bueno, les puse aquí algunos detalles que nos permiten apreciar. Y les muestro aquí un mapa más, que también forma parte de la exposición, en este caso del continente americano. Esta cuarta parte del mundo, que les decía, pues vino a dar un poco al traste, a ese mapa de la gran T, que teológicamente pues era perfecto. El mapa de la gran T podía servir para explicar que el mundo era un reflejo de Dios, que así como Dios es uno y trino, pues era un mundo dividido en tres partes, entonces había tres razas, ¿no?, que se consideraban las que gobernaban, las que habitaban en estos mundos, esas tres razas habrían descendido de los tres hijos de Noé, Semcam y Jafet, y todo embonaba muy bien, ¿no?, en la cosmovisión teológica trinitaria de la Edad Media. Pero en eso, ¿qué ocurre con América? ¿Cómo dar cuenta de ahora una cuarta parte del mundo, que entonces vendría a suponer, ¿no?, si el mundo era perfecto con sus tres partes, ¿qué ocurre con esta cuarta? ¿Lo desbalancea? ¿Es que hay una cuarta figura, una cuarta persona de Dios? ¿Por qué Dios habría hecho un mundo no con tres, sino con cuatro partes? Y además, ¿quiénes eran los habitantes de esta región? ¿Habrían sido, y eran, pues, esto se encuentra en las crónicas del siglo XVI, ¿no?, ¿habrían sido uno de los pueblos que se dispersaron después de la Torre de Babel? ¿Habría sido una cuarta, que Noé hubiera tenido un cuarto hijo? Ah, pero además esto, ¿no?, en las representaciones de la Epifanía, la adoración de los tres Reyes Magos, por eso cada uno también representa una edad de la vida humana, y representa una raza, porque la imagen de la Epifanía sería una alegoría del mundo completo, venerando al niño Jesús, pero entonces habría un cuarto rey mago, ¿no? Bueno, ya en Nueva España eso sí se integrará en pinturas que, bueno, no nos concierne de momento tocar, pero en Nueva España sí se desarrollarán algunas imágenes con un cuarto rey mago que irá a venerar al niño Jesús, normalmente identificado con Moctezuma, pero lo que sí derivó estas representaciones que acompañan esas representaciones cartográficas es todo un imaginario, un imaginario, por supuesto, ¿no?, occidental, ¿no?, en muchas ocasiones que no logra comprender, o mejor dicho, la menor de las veces siquiera logra comprender, es más bien, una representación moral muchas veces hecha a partir de la propia cultura europea y que muestra, ¿no?, América, a los habitantes del continente americano como indígenas de pieles oscuras, como aquí ustedes pueden apreciar, empenachados, eso se va a convertir en el atributo por excelencia de las personificaciones de América, los penachos con plumas, los faldellines con plumas, la semidesnudez y los cabellos largos y ensortijados, porque eso hablaría de este, una, de un, de un nulo pudor y de lujuria, el cabello largo y enmarañado, ¿no?, estaba asociado a la lujuria y habitando un mundo lleno de animales exóticos, fantásticos que no conocía, ¿no? Fíjense cómo en este mapa, pues, además se hace una referencia alegórica, ¿no?, este, de la llegada de la religión cristiana, ¿no?, que para los valores, pues, sí, católicos de la época, pues, era importantísimo, porque para la preparación del final de los días, del apocalipsis, habría que estar, el mundo tendría que estar completamente evangelizado, entonces, al menos durante el siglo dieciséis, sí hay testimonios de esta visión providencial, en la que Dios habría llevado a los navegantes, a los, primero, expedicionarios, y después a los conquistadores, hasta esos territorios, para emprender la evangelización de estos pueblos, que, muchas teorías irán surgiendo, ¿no?, si fueron, también, pervertidos por el demonio a cultos heréticos, si se trataba, simplemente, de desviaciones del cristianismo, porque, bueno, les sorprendía que hubiera símbolos que para los europeos hacía sentido, como las representaciones cruciformes, pero, bueno, este detalle, ¿no?, nos muestra en contraparte, ¿no?, al que veíamos esos indígenas personificando América, acá arriba vemos a esos grupos de indígenas frente a un altar, pero en donde la personificación de la fe, ¿no?, con la cruz, las escrituras, la luz del sol, ¿no?, este con tres puntos, ¿no?, la trinidad está alumbrando, bueno, es de alguna manera la justificación teológica también de la misión providencial, bueno, que se atribuirá. En este otro mapa, que también lo podrán ustedes ver en la exposición, y voy, este, metiendo un poquito de velocidad para dar paso a Tania, que también ya está aguardando con nosotros, en esta representación, en este planisferio, vemos en la parte superior cuatro personificaciones, ¿no?, y eso es, así como comentábamos, ¿no?, muy al principio en nuestra charla con los vientos, ¿no?, que los griegos especialmente hicieron representaciones de las fuerzas de la naturaleza en sus dioses, tanto en la literatura como en las esculturas, ¿no?, la noche se vuelve Nix, la tierra es Gaia, el cielo es Urano, este, etcétera. Bueno, de esa tradición derivarán las personificaciones, y aquí tenemos a cuatro mujeres que personifican las cuatro partes del mundo, muy interesante el nombre, A New Map of the World, ¿no?, un nuevo mapa del mundo, y aquí les puse, pues, simplemente como referencias escultóricas, ¿no?, de dónde viene esa tradición de la personificación. Hubo representaciones en Grecia de los ríos, ¿no?, o de las ciudades, los ríos normalmente eran representados como varones, ¿no?, este, según lo caudaloso o lo ancho del río, eran representados a veces como un hombre anciano, como un hombre joven, ¿no?, en este caso del lado izquierdo estamos viendo una representación del Nilo, como un hombre maduro, lleno de afluentes, ¿no?, todos los niños que trepan por sus tostados, ¿no?, lo vemos descansando en un lecho de aguas con un atributo, ¿no?, la esfinge que da cuenta, ¿no?, de que se trata de Egipto y el Nilo en sus desbordadas producía esa abundancia de vegetación que dio oportunidad al florecimiento de la civilización egipcia. Y vemos también animales asociados a este río. Pues, bueno, esas representaciones, les digo, de los ríos como varones, las ciudades como mujeres, las partes del mundo desde finales de la Edad Media también eran mujeres, ¿no?, normalmente era en la lengua en la que se hablaba, ¿no?, y normalmente provenientes de latín, ya como en la Edad Media las personificaciones tomarán género, ¿no?, su cuerpo, no serviría el cuerpo masculino o femenino para personificar estos conceptos. Del lado derecho les puse un detalle de la Fuente de los Cuatro Ríos que hace Bernini en la Plaza Nabona en Roma y esta fuente pues es sumamente interesante porque es una alegoría del mundo, muy parecido a lo que vamos a ver de nueva cuenta en ese detalle superior del mapa que les estaba mostrando, es una alegoría del mundo, nada más que en lugar de tener cuatro personificaciones de las partes del mundo, ahí están las personificaciones de los cuatro ríos más largos que se conocían hasta ese momento, el Nido, el Danubio, el Ganges y el Amazonas. Bueno, pues volviendo a nuestro mapa y habiendo hablado un poco de dónde surge esa tradición iconográfica, esa tradición de la personificación, podemos entonces comprender, ¿no?, que están estas cuatro mujeres aquí arriba personificando a, hoy diríamos, los continentes, ¿no?, en la lengua de la época, como comentábamos, las partes del mundo. Fíjense ustedes, hubo un escritor clásico que en la segunda mitad del siglo XVI hizo un compendio de la literatura de la literatura romana, griega, pero también medieval, de textos de los padres de la iglesia y de los poetas humanistas italianos del siglo XIII y XIV, reunió todas las citas en donde se hablan de esas representaciones literarias de fuerzas, de fuerzas, estados anímicos, elementos, regiones, siempre a través del cuerpo humano, ¿no? Entonces, este escritor, este humanista, lleva, se llamaba César de Ripa y escribe un gran tratado de personificaciones que lleva por nombre Iconología y hace cuatro, incluye las descripciones de las cuatro personificaciones que darían imagen a las partes del mundo. Ripa solamente recuperó citas, ¿no? Hasta una segunda edición más adelante es que se le integraron también grabados y esos grabados pues marcaron, ¿no? Los códigos generales para la representación de las partes del mundo. De esta manera hay imágenes femeninas asociadas a una raza, a animales, a plantas y a productos de la región que hablarían, ¿no? Y darían el sentido simbólico integral de las partes del mundo. Miren aquí, por ejemplo, las cuatro, si se dan cuenta, están representadas como reinas, Europa con una corona, ¿no? Este, de puntas con la ciencia, las artes y el caballo junto a ella, Asia viene con un turbante, ¿no? Porque los musulmanes eran pues el contacto más cercano a Europa, entonces el turbante era el atributo de la vestimenta que caracterizaba a Asia, ¿no? Era el cercano oriente, por decirlo de alguna manera, lo que nutrió el imaginario sobre Asia, no el lejano oriente como pues ya en nuestra actualidad, ¿no? Y la vemos con flores, pero sobre todo con inciensos, los aromas, las especias de Asia. África trae un tocado de elefante, una corona de elefantes, una mujer de piel oscura con un escorpión, ese que Ripa le pone en su iconología, y por otro lado vemos a América como esta mujer que habíamos visto empenachada con arco, flechas y carcaj, ese va a ser el, aquí están las flechas y el carcaj, y animales exóticos como el lagarto, el lagarto quedará ligado directamente a África por los pues cocodrilos que habitan en el Amazonas, ¿no? Y de esa manera pues tenemos las personificaciones de las cuatro partes del mundo, y ya, ¿no? Rumbo a nuestro cierre pues veremos que con el paso del tiempo y además con el desarrollo de otras teorías también humanas ligadas al territorio como la teoría del determinismo geográfico, una teoría que tendrá principalmente vigencia durante el siglo XVIII en donde se decía que de acuerdo a las condiciones geográficas se moldeaba el carácter y las habilidades tanto físicas como intelectuales de los habitantes de una región siguiendo esta doctrina del determinismo geográfico pues veremos que los habitantes de la tierra pasarán a representar a ocupar el lugar de estas personificaciones, ¿no? Tal como este mapa es una versión naturalmente idealizada, ¿no? Idealizada y con un fuerte sentido también de otredad, ¿no? Y de no de comprensión de la otredad sino como de análisis, ¿no? De eso o otro distinto extraño y desconocido y vemos que son figuras que intentan dar cuenta de campesinos e indígenas de la región americana los que representan al continente americano. En este mapa extraordinario de América que este podríamos también inscribir, ¿no? Dentro de la concepción determinista geográfica pues vemos al territorio del continente flanqueado por bueno, primero en la parte superior vemos detalles de las ciudades pequeños mapas de las ciudades es fabuloso, ¿no? Ver ahí la representación de México a partir de otros mapas ¿no? Este que circularon en el siglo XVI de esta visión de la ciudad lacustre como la llamaban la Venecia americana que era pues una ciudad casi de ciencia ficción ¿no? Con calzadas que atravesaban los lagos para llegar a la ciudad que estaba en el islote ¿no? Y bueno, vemos a otras ciudades del continente Cartagena, Cusco, por ahí está también Lima y vemos en los márgenes laterales estas parejas de habitantes de las distintas regiones esta idea de representar por parejas a las regiones fue le dada del padre Atanasius Kircher un yo me atrevería a decir el científico jesuita más erudito filósofo natural filósofo cultural teólogo del siglo XVII el más brillante de los jesuitas alemanes de esa época él en uno de sus textos que dedica a Asia hace las primeras representaciones con parejas para caracterizar a los habitantes de las regiones en ese caso de Asia y como legado de Atanasius Kircher pues bueno vemos aquí que están estas parejas de habitantes de la tierra de las ciudades y las regiones de América y por supuesto que estos son tanto el padre Kircher como esas representaciones antecedentes y contemporáneos de la pintura de castas que florecerá en el virreinato de la Nueva España y esta última imagen pues se las quise poner porque los mapas pues los símbolos que integran que como hemos visto tienen un carácter este cultural este a veces teológico a veces político a veces científico según las doctrinas de cada época pues no sólo en ellos encontramos representaciones artísticas sino que los mapas mismos han servido también como inspiración para la creación artística y quise poner este atlas como cierre porque en la parte superior podemos observar el plano tolemaico y el plano copernicano del cosmos el modelo geocéntrico que vimos muy al principio a través del grabado de la crónica de Nuremberg y del lado derecho vemos el modelo heliocéntrico del cosmos que revoluciona Copérnico y pues si ustedes recordarán estos dos planos los encontramos emblemáticamente plasmados en la fachada sur de la biblioteca central de Ciudad Universitaria en donde Juan O'Gorman se sirve de representaciones provenientes de mapas para hacer estas construcciones también simbólicas del espacio pues muchas gracias si les parece bien mejor reservemos las preguntas para el final y que Tania pueda de una vez estar con nosotros pues muchas gracias excelente Abraham muchísimas gracias por tu exposición y a unir las preguntas los comentarios de la asistencia de todos para el final de la presentación ya está lista Tania Tania quedará la siguiente parte de esta charla pero permítanme platicarles un poco la semblanza de Tania Vargas ella es licenciada en estudios latinoamericanos por la UNAM realizó la maestría en conservación de acervos documentales en la INCRIM ha tomado distintos cursos seminarios y talleres en torno al manejo inventario organización clasificación y conservación documentos y libros en diferentes instituciones como la UNAM la INCRIM el Centro Cultural España entre muchas otras entre 2012 y 2013 se desempeñó en el Museo Franz Mayer como asistente de investigación y conservación en el proyecto de inventario y conservación del fondo documental de Volgan Pallen entre el 2013 y el 2015 coordinó el inventario general del acervo personal de Franz Mayer desde el 2016 Tania es responsable de los acervos documentales del museo en 2020 formó parte de los seleccionados de la International Museums Academy un programa del British Council y la Secretaría de Cultura de Jalisco que tiene por objetivo contribuir a la formación del personal que elabora en museos mexicanos actualmente Tania forma parte del equipo de exposiciones y se desempeña como jefa de la biblioteca y de los acervos del museo Tania muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy te damos la bienvenida y te cedemos la palabra muchas gracias hola todos están viendo mi pantalla si ok bien bueno pues Abraham ya les dio como bastantes elementos entonces voy a tratar de irme quizás un poquito más rápido para no repetirme y bueno antes de eso quisiera como contarles un poquito por qué imágenes símbolos y ornamentos está enfocado pues en la colección Franz Mayer y es que Franz Mayer fue miembro de la National Geographic Society y se interesó no solo por los globos y las esferas terrestres y celestes sino también por los mapas fue un gran viajero y en gran parte de ese gusto pues se ve reflejado en la cantidad de mapas que adquirió ahora no solamente se debe a eso sino también al hecho de que la propia cartografía va a tener o va a traer consigo un vínculo muy amplio con las artes decorativas y bueno qué abarca la cartografía antes de en materia de símbolos e imágenes pues la cartografía o la palabra deriva del griego grafén que es escribir o dibujar y chartis que es carta entonces podríamos decirlo como escribir o dibujar cartas pero digamos que en sí lo que abarca es desde la técnica hasta el dibujo el arte y el estudio de todos aquellos documentos en los que se va a representar la tierra o los cuerpos celestes esto puede darse a cualquier escala y va a incluir desde mapas hasta cartas geográficas croquis esferas como les decía de las representaciones de la tierra o celestes hasta los propios atlas que son compilaciones de mapas y cartas geográficas ¿no? ¿qué cosas va a tener digamos consigo el documento cartográfico donde les digo donde se están mapas cartas de navegación atlas esferas todo esto ¿qué abarca o qué significa? y bueno es importante saber que pues que los mapas no nada más van a mostrar rasgos del territorio o accidentes geográficos ¿no? en realidad van a ser representaciones tanto de ¿no? y pues en ese sentido también son manifestaciones gráficas que están determinadas geográfica y matemáticamente y eso le va a dar también su rigor y su construcción como ciencia ¿no? ¿qué otras características tienen que tener los mapas? bueno pues que tienen que tener una escala una proyección y esto que es el tema que nos ocupa hoy ¿no? elementos imágenes símbolos convencionales y símbolos que se van a ir sumando y la parte ornamental que va a abarcar un periodo específico en la historia de la cartografía y este periodo va del siglo 16 al siglo 19 en el 20 ya vamos a tener otro tipo de cosas y no nos vamos a meter en este momento en esto al final el mapa como se los decía también Abraham pues va a generar un lenguaje cartográfico y este lenguaje cartográfico va a estar ligado a las creencias a las ideas a todos los valores sociales y culturales así como a los intereses políticos de quienes los mandan a hacer e incluso los conocimientos de quienes los elaboran y los reproducen ¿no? entonces pues también el mapa va a estar irremediablemente ligado al contexto o al que está dirigido a las funciones y los usos que va a tener un mapa precisamente del mundo que una carta específica para navegar cierta costa y bueno a partir del siglo dieciséis pues el diseño y la reproducción de mapas va a tomar un gran auge y esto se va a deber en gran parte al desarrollo del grabado y entonces en este momento se van a ver involucrados un montón de autores ¿no? cartógrafo no en realidad va a estar el cartógrafo que va a ser quien va a hacer el levantamiento el dibujo inicial pero va a haber también un dibujante o unos dibujantes que van a llenar de todas estas imágenes que van a estar los grabadores que van a ser los que van a crear estas placas y a reproducir el mapa van a difundirlo y que lo van a presentar en muy distintas maneras y aquí los iluminadores de mapas van a ser fundamentales porque vamos a encontrar muchas veces el mismo mapa reproducido con una cartela diferente o con colores distintos y eso les va a ir dando pues una variedad y creando lo que yo he dicho en lo último un mismo un propio atlas ¿no? de imágenes cartográficas y bueno entonces tenemos pues digamos una ciencia y un arte que en la que están ligadas la navegación la exploración la ciencia el arte y la técnica pero también pues todas las ideas y las representaciones que persisten entre los distintos cartógrafos ¿no? y entonces vamos a tener como una serie de elementos y de símbolos recurrentes y en este momento elegimos elegí algunos para que los pudiéramos ver y entre ellas bueno están las rosas de los vientos los monstruos marinos y otros seres del mar las cartelas que van a venir acompañando durante más de cuatro siglos a los mapas y pues un montón de escenas vistas y representaciones tanto del tanto del territorio como de los habitantes de los territorios representados ¿no? y bueno rosas de los vientos las rosas de los vientos van a ser momentos o de los ornamentos convencionales más utilizados en la cartografía desde de sus inicios este esta rosa de los vientos que vemos aquí es un detalle de un mapa de Juan de la Cosa que es este mapa que es considerado es un mapa 1500 y el mapa original lo tienen en el Museo Naval de Madrid es un mapa de más de es un mapa de casi dos metros elaborado en pergamino y creado o considerado digamos uno de los primeros mapas con las representaciones de América y pues incluye esta representación de la rosa de los vientos que va a organizar las líneas del propio mapa ¿no? y al centro contiene una imagen de la virgen con el niño las representaciones marianas además van a estar presentes todo el tiempo en este tipo de cartografías y por supuesto tenía que estar presente en una de estas piezas aunque en este momento lo que nos interesa es la rosa de los vientos pasando a otra rosa de los vientos esta rosa de los vientos es de un mapa que tenemos en la colección es el único mapa que tenemos en la colección elaborado manuscrito con tinta ferrogálica y bueno no es un mapa es una carta de navegación y la carta de navegación incluye esta rosa de los vientos ahí tienen la carta completa aquí lo que vamos a ver es una representación que si bien no vamos a ver repetida en distintas cartografías si va a continuar tomando la misma figura inicialmente solamente se representaba norte sur este oeste sin embargo con el paso del tiempo se fueron añadiendo el resto de los de los puntos cardinales noroeste suroeste este es otro esta es otra representación de la rosa de los vientos y esta pertenece a un libro que se llama navegación teórica práctica de la que después vamos a tener otra charla y este esta representación es otra de las representaciones que tenemos elaboradas de manera manuscrita y si se fijan aquí ya se incluye el resto de los puntos cardinales luego pasamos a esta que es una representación de la rosa de los vientos pero lo que hizo el 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 dibujante fue a su vez añadir cada uno de los nombres que recibe el los vientos es decir la rosa va a estar relacionada con los nombres de los vientos de los que bien ya les platicaba hace rato también Abraham y esto que veamos será un detalle aquí está la carta completa y eso por supuesto me lleva a este tema de las cabezas de los vientos cabezas de viento que son considerados como o más bien que son representados como cabezas soplantes aladas muchas veces y consideradas como figuras que están al lado de Dios y que van a representar cada uno de los de los vientos este mapa y este mapa son dos mapas de un cartógrafo de apellido Munster Munster va a elaborar estos mapas en el siglo diecisiete y sin embargo son mapas que están inspirados en Ptolomeo Ptolomeo todavía para ese momento va a estar representando digamos lo que se llamaba como la ecumene o el mundo conocido y ese es el caso de este mapa en donde únicamente están representados los continentes que hasta ese momento se conocían no está América no figura América en el mapa ahorita me voy a la parte de América un poco lo que quiero que vean es estas representaciones que aluden a Ptolomeo y que refieren a Ptolomeo y que después se van a ver en otros mapas este es un mapa de un cartógrafo ya del siglo dieciocho en donde lo que vamos a ver es un mapa que lo que está buscando es que si bien digamos ya tiene ya hay más exactitud ya hay muchísima más estudios etcétera aquí lo que vamos a ver es que el cartógrafo va a retomar a los mapas anteriores para su representación y entonces son figuras que van a aparecer constantemente en todos los mapas que tengamos este es otro de los mapas más representativos más representativos del dieciocho y en este mapa que además incluye distintas representaciones atmosféricas es precisamente Abraham les presentaba Abraham cerraba su exposición con un con una página de un atlas que tenemos en la exposición también y bueno ese atlas tiene representado este mismo mapa solamente que cambiaron las orillas digamos del mapa entonces bueno también eso va a ser frecuente vamos a encontrar digamos la misma proyección o lo mismo planteado por el cartógrafo la misma el mismo sistema planteado por el cartógrafo inicial y luego cartógrafos que van a reinterpretar y van a ir añadiendo distintos elementos y aquí como bien pueden ver no solamente están las cabezas sino que también podemos ver a los ángeles o a los querubines de cuerpo completo sosteniendo sosteniendo la cartela con el título y bueno van a ser también frecuentes sosteniendo cartelas y títulos este es ya un mapa del siglo XIX en el siglo XIX ya los mapas van a ser muchísimo menos ornamentados ya va a haber una idea de hacerlos más exactos y de abocarse únicamente las representaciones creo que alguien tiene activado su micrófono y me parece este y bueno en este mapa del XIX lo que vemos es una representación que bien es entre un sol antropomorfo y una cabeza de viento que lo que va a simbolizar es digamos el triunfo de la ciencia por encima del resto de de las artes ¿no? y claro en este en este siglo va a ser súper significativo que encontremos estas representaciones aquí está la imagen del mapa completo como ven ya es un mapa muchísimo menos rico en en imágenes ¿no? y bueno luego quiero pasar a las cartelas a los marcos a los monstruos las cartelas van a ser pequeños recuadros o grandes recuadros dependiendo del del mapa en los que se van a colocar desde acotaciones con los lugares más importantes o que están representados en el mapa o bien los títulos de los mapas ¿no? este es ese es el caso por ejemplo de este de este mapa de Nueva España en el que encontramos dos cartelas una con el título otra con una leyenda y en la parte inferior derecha encontramos las acotaciones ¿no? va a ser algo muy muy frecuente en los mapas las cartelas no me quiero detener demasiado para poder continuar y otro de los elementos que vamos a encontrar en los mapas van a ser los decorados en los márgenes ¿no? no solamente vamos a tener digamos un proceso en el que el mapa una vez que es iluminado y todo lleva es enmarcado y presentado en una sala y ahí quisiera yo retomar esta parte del del mapa como decorativo porque pues es un hecho que desde sus inicios el mapa va a cumplir esa función ¿no? Felipe II cuando llamaba a las tropas las llamaba a un sitio donde tenía lleno de mapas ¿no? y en ese sentido lo que buscaba no solo era mostrar esta parte ornamental sino también demostrar y legitimar el poder y bueno este mapa de el nieto de Gerardus Mercator uno de los cartógrafos más importantes es un mapa que lleva a las orillas varias corrucopias y flores de acanto es uno de los mapas quizás más famosos de las representaciones de América y que aquí lo que quiero que vean no es nada más las orillas decoradas sino otro ejemplar que tenemos también en la colección son dos mapas del mismo cartógrafo sin embargo están iluminados de distinta manera este está presente en la exposición trazar el mundo y es actualmente está en una exposición del Galeón de Manila en Colombia que está por inaugurar y bueno lo que quiero que vean es que de pronto el mapa se ve diferente tan solo por eso y bueno cada mapa entonces en ese sentido pues va a ser un mundo y va a ser un mundo de ornamentos de colores y de trabajo involucrado de distintos autores que otras cosas van a albergar las cartelas bueno pues las escalas como es el caso de este detalle de una carta geográfica dentro de el atlas dentro de un atlas marino y bueno pues los pitones las sirenas no van a escapar a los cartógrafos y mucho menos los monstruos marinos los monstruos marinos que van a aparecer desde las primeras cartografías no solamente por todos los mitos y leyendas que hay en torno a las tempestades y a los seres que habitan el mar y las tierras desconocidas sino también porque van a ser colocados en los mapas para alejar a los enemigos de algunas tierras que ya eran conocidas por otros ¿no? ¿qué otras cosas van a albergar las cartelas? bueno la heráldica ¿no? la heráldica va a ser fundamental y va a aparecer en muchos de los mapas como bien les decía al inicio pues están vinculados no solamente los conocimientos y los intereses y los afectos del cartógrafo sino también de quienes y pues los escudos heráldicos no van a poder faltar porque necesita reafirmarse quién está mandando hacer el mapa los monstruos marinos aquí tenemos una de las representaciones de los monstruos marinos y aquí quiero que vean el mismo monstruo o un monstruo muy parecido pero en distintos colores y eso también va a ser muy común ahora lo único lo que va a pasar con este tipo de representaciones es que van a empezar a desaparecer conforme van pasando los siglos ya a finales del 18 y ya en el 19 estas iconografías van a desaparecer porque ya se conocen los territorios y ya está una idea distinta ¿no? aquí tenemos otra representación de un monstruo marino y bueno adentrándonos a la parte de los imaginarios bueno América va a ser fundamental en las representaciones ¿no? desde la llegada de los o desde la llegada de los españoles y lo que conocemos como el descubrimiento de América que es más bien una invención va a haber un montón de crónicas de leyendas de mitos de ideas en torno a los americanos ¿no? y al territorio americano se les va a considerar seres inferiores se va a considerar que la flora y la fauna también son inferiores las teorías y los grabados de personajes como Teodoro de Brie y otros cronistas y dibujantes van a ser retomadas por los cartógrafos que van a llenar decenas muchos de los mapas estas imágenes que vemos aquí son imágenes de Teodoro de Brie en la primera lo que vemos es precisamente el encuentro en el descubrimiento de América en la segunda vemos a los hombres trabajando la caña de azúcar el cultivo y el trabajo de la caña de azúcar y finalmente en la última lo que vemos es la antropofagia que es no es otra cosa más que el canibalismo o la idea de que los habitantes de estas tierras comían carne humana y bueno pues eso ahorita lo que quiero es que las vean para que luego las veamos en el resto de los mapas y veamos estos imaginarios y bueno este mapa de el holandés Janblew Janblew fue uno de los cartógrafos que se especializó en crear mapas continentales entonces hizo un mapa de cada continente y en cada continente elaboró estos márgenes con las representaciones el estilo que el desarrolló se llama estilo de cartas de figuras en la parte superior lo que vemos son vistas de distintas ciudades y en cada una de las orillas del mapa lo que vemos son representaciones de cada de distintos habitantes estas representaciones no fueron digamos originalmente creadas por el cartógrafo sino que más bien fueron retomadas de estos cronistas y dibujantes que les digo y bueno así vamos a tener bueno ahorita me regreso a esta pero lo que quiero es que vean esta así tenemos por ejemplo en la primera la representación de los brasileños con la comiendo carne y con la carne colgada lo que vemos es el fuego a su vez una mujer sentada en una maca y en la parte en el fondo lo que vemos es la carne colgada luego vemos por ejemplo a los mexicanos representados con sus con sus capas con sus taparrabos con sus plumas las representaciones con los escudos y vemos por ejemplo Groenlandia y vamos a ver toda una tipología de sujetos y vamos a tener además estas vistas de ciudades que se van a convertir después en en frecuentes en el 19 en el 18 van a empezar a aparecer a las orillas o decorando los mapas y luego van a ser como tal planos de las ciudades cuando ya vamos a llegar a un momento en el que las ciudades van a ser digamos más importantes de representar que el mundo en su totalidad y bueno llego a este otro mapa del que también ya habló Abraham y para no extenderme demasiado lo que les quiero mostrar en él es precisamente cómo es que esta representación que les contaba de el trabajo de la de la caña de azúcar está representada en la primera imagen en la esquina inferior derecha se ve cómo están trabajando la caña de azúcar y bueno también va a estar presente esta idea de que de que el el indígena es flojo y entonces está reposando todo el tiempo en su hamaca ¿no? y por supuesto la idea de evangelización ¿no? va a estar va a ser un tema también recurrente en estas representaciones que van a ir construyendo un imaginario y unas ciertas ideas sobre América ¿no? y de ahí que también se les nombrará cartografías de lo imaginario ¿no? y bueno quisiera cerrar o más bien cerré la charla esta parte de la charla con estas imágenes ¿por qué? porque los mapas cuando comienzan a hacerse en Europa pues no contemplan América ¿no? y cuando aparece América dicen ¿qué hacemos? ¿no? bueno pues tenemos que representarla tenemos que adaptarnos tenemos que empezar a generar un montón de no solamente los rasgos del territorio que les permitan dominarlo sino también un montón de rasgos que van a permitir construir una idea y que van a colocar a Europa en el centro del mundo y a construir una ideología que va a mirar el mundo desde ahí ¿no? y bueno pues hasta ahí mi participación paso a la parte de preguntas etcétera gracias muchísimas gracias Tania por tan tan interesante participación y en efecto tenemos varios comentarios anotaciones en el chat primero Abraham Tania pues decirles que todo mundo está dando felicitaciones por el tema y pues desde muy apasionante muy interesante todos muy pues contentos y agradecidos por esta charla tenemos participantes de la Ciudad de México del Estado de México ya mencionaba Abraham al principio incluso de Francia y este pues que les parece que empezamos con un par de preguntas que se han generado Johan Romero pregunta para Abraham sobre el símbolo de la mano que vimos en una de las primeras ilustraciones que nos compartiste conoce gráficamente Abraham pregunta Johan si acaso se refiere a Sinéctoque que nos podrías comentar al respecto Sí la Sinéctoque vaya es una figura literaria una figura retórica que se define normalmente representar el todo por la parte cuando en la poesía por ejemplo encontramos en Homero que dice mil velas se hicieron a la mar la vela hace la representación de toda la nave a eso se le llama Sinéctoque porque no es estrictamente que la vela literal vaya flotando solita sino está representando hace las veces de decir que es todo el barco que está andando entonces ese es un recurso que muchas veces decimos hasta en el habla cotidiana cuando nos dicen cuántas personas asistieron ah pues 55 cabezas estuvieron ahí presentes por decir 55 personas entonces este uso de la parte por el todo que existe en la lengua que existe en la literatura pasa a la imagen de una manera semejante a Dios Padre o a Dios incluso simplemente en el cristianismo hay dos inédocas por excelencia para representarlo uno es la mano porque es el creador y es la parte del cuerpo más frecuente en la baja edad media tanto en la crónica de Nuremberg como lo vimos la manita que es justo el pasaje de la creación del génesis la mano asociada al trabajo manual entonces con la mano crea y está formando los círculos del cosmos conforme pasa el tiempo y ya más rumbo al siglo XVIII hay otra sinéctoca de Dios el ojo el ojo que todo lo ve el ojo de la verdad divina bueno esa es otra sinéctoca y no solamente el Dios cristiano sino pues bueno muchos otros dioses pueden ser representados a través de sinéctocas o este vaya les digo es muy frecuente esto en la literatura y pues ese es el traslado que se hace ya a la representación visual excelente muy bien pues hay otra pregunta Abraham en esta misma sección de las imágenes que vimos Ruth pregunta si la presencia de los círculos concéntricos que vimos en esas imágenes cartográficas harían alusión al infierno de Dante no te escuchamos Abraham perdón es que estaba yo enmudecido este no solamente el infierno no este pues ahí es súper interesante porque Dante es bueno leer la divina comedia es una cosa complejísima súper interesante yo creo que cuando nos la dejaron en algún momento en la vida no en la clase de literatura universal pues era un sufridero porque no es un libro este amigable uno quisiera suponer que va a encontrar descripciones este no sé muy vívidas no de que es el infierno el cielo y no uno se encuentra ahí una alegoría política de Florencia en el siglo XIII y un despliegue de la cosmología de la época este y ligada a principios filosóficos tanto metafísicos como de filosofía política pues muy denso no entonces este Dante les digo en eso era un hombre muy erudito no finalmente como humanista es decir como un hombre interesado en aprender lenguas antiguas en estudiar textos en trabajar con documentos recupera la visión tolemaica aristotélica que era la versión pues vieron ustedes este la crónica de Nuremberg no era pues digamos la visión vigente en la época no este santo Tomás de Aquino también la llega a mencionar no en la suma teológica no recuerdo ahorita algún otro este filósofo que haya tocado temas de la naturaleza pero vaya era un tema frecuente no este este modelo tolemaico aristotélico de ahí que este pues les digo de repente se llega como esta caricatura no que si los medievales eran tan este apegados a dogmas que entonces no concebían a la tierra como redonda pues no eso no es cierto no este siguiendo a Ptolomeo Aristóteles lo conciben el universo esférico y a partir de esferas es que entienden no solo la dimensión elemental el espacio elemental que habíamos comentado sino también con esferas piensan el empíneo como platicábamos y eso también vale la pena decirlo bueno Dante va a utilizar el modelo aristotélico tolemaico para hablar del universo porque además el alma sube el infierno lo va a construir siguiendo esta misma doctrina que era conocida por teólogos incluso hay un mapa les mencionaba a Edmundo Gorman hace un momento me parece un poco desfachatado tener que me tiene como si no para qué lo hago no volver a buscar el libro porque hay un mapita no muy famoso que por ahí él cita perdón no voy a hacer esa ese desiguro de ponerme ahorita a buscar el libro pero pone el mapa no este un mapa del siglo XVI en donde están los círculos concéntricos del cielo y los círculos concéntricos del infierno no entonces así como el cielo el infierno el mundo está concebido bajo estos modelos de esferas quería agregar que también en Dante hay una influencia del neoplatonismo y de un neoplatonismo ya cristiano hay un autor apócrifo de la alta edad media como conocido como pseudo Dionisio Areopagita que bueno se le pone el pseudo porque él firma sus libros como Dionisio Areopagita es decir como el supuesto discípulo de San Pablo en el Areópago en Grecia quien tiene un documento intitulado la jerarquía celeste y ahí es donde se expone ampliamente cómo están organizadas las cortes de ángeles en el cielo y ya el pseudo Dionisio Areopagita plantea los círculos del empirio entonces porque en Dante encontramos esa liga también al neoplatonismo bueno porque Dionisio Areopagita pseudo Dionisio Areopagita era un texto conocido en el siglo 13 de hecho va a ser citado también por otro importante autor por Santiago de la Vorágine cuando habla de los ángeles y la esfera les digo les comentaba era el cuerpo geométrico perfecto porque no tiene principio ni fin y era el círculo llevado a la tridimensionalidad un problema por ejemplo que más allá de pensar si la tierra era o no redonda un problema mayor era la órbita de los astros cuando Kepler plantea las elipses y pues se ha pensado que incluso la primera filósofa que plantea la hipótesis de elipses como órbitas de los astros es Hipatia de Alejandría en Hipatia era inconcebible que los astros no siguieran un movimiento perfecto como el círculo ¿por qué? porque el cosmos es ordenado porque el cosmos es cíclico tiene movimientos cíclicos es decir en círculos entonces el modelo de órbitas elípticas incluso fue explicado a partir de la idea de dos círculos unidos ligados por una línea perimetral vaya el modelo del círculo y la esfera hasta nuestros días yo creo que no obstante en la primaria todos aprendimos niños cuál es la forma de la tierra la tierra tiene forma geoidal ¿qué significa eso? es como una tautología la tierra forma de la tierra geoidal que se acuerdan nos explicaban tiene un polo más apuntado en el ecuador se ensancha pero se rebaja no es una esfera perfecta sin embargo yo creo que en el imaginario todos seguimos imaginando al planeta como una esfera perfecta creo que el éxito del modelo tolemaico aristotélico sumado a esa importancia de las figuras perfectas heredadas por el neoplatonismo ha marcado nuestra imagen del mundo hasta el presente cuando hicimos todos maquetas en la primaria comprábamos nuestra esfera de unicel para representar el planeta tierra entonces pues bueno todo esto a propósito de Dante y por qué hay estos círculos concéntricos y por qué incluso se piensa el cosmos como esfera en sus tres partes en el empíreo más bien en el universo en el empíreo en el cosmos y en el infierno bueno siempre como círculos concéntricos y ya especialmente en la zona de los planetas se pensaba que había una suerte de cadena que los articulaba esto es teorías fisicalistas del platonismo una gran cadena que unía a todas las esferas para que mantuviesen esa armonía esa cadena era la cadena de la diosa de la armonía y por eso también se hablaba que el universo producía sonido que el girar de los astros producía un sonido y hacía una conexión por eso hablamos de armonía en el cosmos y era una diosa del platonismo la diosa armonía una figura metafórica que plantea en el timeo si la memoria no me falla y los neoplatónicos la interpretaron también a partir de república diez habría este paso de los astros que producen un sonido armónico y por lo tanto se mantiene en su sitio el universo entonces esa es la razón de por qué digo una de las tantas porque seguramente un especialista en Dante nos podría seguir contribuyendo a dimensionar de mejor modo pero es algunas de las razones de por qué Dante plantea esas visiones llenas de esferas excelente Abraham pues solamente con esto que nos has compartido creo que ya podríamos pensar en una siguiente charla sobre este tema oye este pues bueno siguen las preguntas si hay visitas guiadas para grupos universitarios pequeños a quien le interese por supuesto ahorita ponemos en el chat el correo este y pues tomen nota por supuesto que hay recorridos con todas las medidas sanitarias para que sea de forma segura y pues muy distinta pregunta por acá este para Tania para Abraham nos preguntan si hay elementos bueno hemos escuchado de las cabezas de vientos las embarcaciones la rosa de los vientos los animales marinos y demás pero hay elementos concretos que nos permitan distinguir esto que vamos estos elementos estén presentes en un siglo u otro escuchan ahí si si bien pues en realidad o sea que si observamos los 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 mapas antiguos si podemos trazar cuáles son los que predominan en una época y cuáles son los que predominan en otra sin embargo por ejemplo los que abordamos hoy son elementos que van a estar presentes durante todas las épocas las rosas de los vientos las cabezas de los vientos y las representaciones marinas van a ser de los elementos más frecuentes ahora que otros elementos vamos a encontrar presentes y que podrían que podríamos a partir de ellos decir ok todos estos elementos cartográficos o todos estos elementos construyen un lenguaje cartográfico y bueno empezaría yo por las representaciones o las esferas terrestres y celestes va a ser uno de los elementos comunes y frecuentes otro van a ser y que no abordamos ahora pero que sí también es importante son todos los instrumentos relacionados con la carta con el trabajo cartográfico y matemático entonces vamos a ver figuras de compases de pantómetras de brújulas esferas anulares cualquier tipo de instrumento que le permitiera al cartógrafo o bien al navegante introducirse en todo este mundo entonces esa va a ser otra de las constantes desde el 16 hasta el 18 en el 19 como bien les decía va a haber muy pocos elementos u ornamentos que otras cosas podemos encontrar retratos retratos tanto de quienes mandaban a hacer los mapas como de los propios grabadores o involucrados los escudos también van a ser frecuentes y van a ser y van a estar sobre todo presentes en los primeros siglos 17 16 17 18 que además también va a ser el momento en el que van a predominar pues las escuelas cartográficas holandesas flamencas y francesas los colores aunque podríamos decir que no es un ornamento si es un elemento si va a ser un elemento que va a estar presente y que va estos siglos de mayor desarrollo de la cartografía y bueno para cerrar en el 19 van a 19 entrado el 20 van a empezar a aparecer libros y compilaciones en las que se va a hablar de estos elementos entonces por ejemplo vamos a tener Franz Mayer va a adquirir por ejemplo un libro que se llama cómo identificar mapas y esferas cómo revisar sus elementos cómo etcétera etcétera entonces van a empezar un montón de publicaciones que nos van a permitir estudiar digamos elemento por elemento y rastrear además de qué tradición o de qué cartógrafo nacen como por ejemplo les presentábamos nosotros al inicio que Ptolomeo que si tal o sea como digamos dónde están los ecos de cada cartógrafo pero bueno ya es como clavarse un poquito más profundizar en este tema y por acá hay una pregunta Abraham Tania nos preguntan si hay mapas de Manila y los viajes desde México a las Filipinas que pudieran compartir o recomendar tenemos algunos de estos que están en la exposición y que son representaciones únicamente del mundo y si tienen en algunos casos están representados los viajes de navegación y en otros están representadas rutas o incluso los barcos con las banderas españolas francesas de quienes cruzaban el continente si tenemos en algunos de los mundiales y también en los de las representaciones de América están marcados los viajes los las rutas ahora no está digamos en un mismo mapa todo pero si se pueden rastrear en los distintos mapas que tenemos excelente muchísimas gracias tania abraham podrías compartir un poco más acerca de cómo era la divulgación de los mapas vaya solamente era en libros había otros medios para que la población el grueso de la población pudiera conocer este tipo de ilustraciones yo la verdad preferiría que tania respondiera esa pregunta porque estoy seguro que ella es la persona correcta que sabe de esto te escuchamos tania si todo un sistema como bien se los se los decía entonces estaba el que dibujaba el mapa pero aparte se tenía que crear las placas para grabarlos y reproducirlos generalmente y eso fue a partir del 17 bueno sobre todo en el 17 más bien van a empezar a aparecer los atlas que van a ser justo las compilaciones de mapas de cartas etcétera esa va a ser una manera de consultarlos y de acercarse a ellos sin embargo va a ser digamos como la lo caro ¿no? podrías adquirir una un mapa una reproducción y eso enmarcarlo y colocarlo en tu biblioteca en tu sala etcétera ¿no? entre el en esos siglos los 17 18 va a ser un poco caro luego ya finales del 19 principios del 20 va a ser muchísimo más barato porque los métodos de reproducción van a ir cambiando ¿no? al principio vamos a tener grabado en metal y en madera es decir la kilografía va a estar ahí también presente pero luego la litografía y luego van a venir muchísimos otros métodos de impresión que van a permitir reproducir no solo más rápido sino más económicamente el mapa y pues eso va a hacer que también el boom decorativo sea muchísimo mayor ¿no? y bueno abonando a una pregunta que veo que hay detrás pues también los materiales o los soportes sobre los que se van a hacer pues van a ir cambiando ¿no? con el paso del tiempo en los primeros en los primeros siglos en el 16 lo que vamos a tener van a ser pergaminos papeles elaborados manualmente de factura manual a base de fibras textiles como el lino o el algodón y luego vamos a tener papeles de pulpa mecánica y posteriormente van a empezar a aparecer los llamados papeles abitelados que lo que van a hacer es simular el pergamino o simular las técnicas de los siglos anteriores ¿no? y entonces o vamos a empezar a ver mapas que simulan un mapa antiguo porque está envejecido ¿no? y vamos a empezar a ver entonces digamos ya pues sí una extensión y una difusión cada vez mayor de él muy bien Tania muchísimas gracias y hay otra pregunta por acá este preguntan ¿cuál es la diferencia principal o cuáles serían estos elementos que permitan diferenciar entre un mapa y una carta de navegación? sí bueno las cartas de navegación eran aquellas que estaban elaboradas únicamente de las costas lo que se veía a vista de las costas como la primera imagen que les presentaba de la carta universal de Juan de la Cosa es decir solamente se representaba lo que se alcanzaba a ver desde la costa y a partir de eso los navíos los pilotos de los navíos se orientaban ¿no? en el caso de los mapas lo que vamos a encontrar son representaciones de cualquier tipo del territorio no van a ser para navegar sino para representar aunque también la carta es una representación y por eso también entra dentro de los documentos cartográficos cosas van a ver en una carta de navegación distinta de un mapa generalmente vamos a encontrar la rosa de los vientos a un lado que era digamos donde colocaba el navegante cerca a la brújula para poder orientarse y vamos a ver tiradas las líneas de rumbo hacia las costas entonces esa es una digamos una manera de entender esta diferencia muy bien ya pusimos por ahí en el chat el correo necesitar información para recorridos a la exposición y también nos preguntan si esto estará disponible en línea en efecto una próxima o en breve ya podemos subir en el canal de YouTube del museo esta charla pues también para que puedan seguir este pues estaba el tiempo está acortando este se quedan algunas preguntas todavía por ahí en el tintero pero es un buen pretexto para que nuestra audiencia se prepare porque viene una serie de charlas más en torno a este momento para invitarlos el 24 de marzo tendremos la charla que se llama los mapas una ventana para conocer y mirar el mundo anoten para el 27 de marzo la charla conservación de las colecciones cartográficas del museo Franz Mayer está que forma parte del equipo de conservación del museo y sin duda será muy interesante y el 31 de marzo fíjense nada más tenemos la magistral que se llama trazar las estrellas nada menos que con Julieta Fierro recuerden que todas las actividades tienen cupo limitado así y Penny pues es una manera muy interesante muy creativa de acercarnos a la exposición temporal de trazar el mundo y también nos va a dar muchísimo gusto que nos visiten que vengan a disfrutar de las exposiciones de las actividades de los talleres y estén atentos a toda la oferta cultural que el museo tiene preparada para ustedes tanto presencial como por supuesto en línea este si quieran agregar algo más a manera de cierre nada que visiten la exposición la verdad es que se van a deleitar y van a recordar muchas de las cosas que les dijimos y bueno también si vienen pasen a la biblioteca así haciendo los anuncios pues bueno yo lo único que quisiera agregar número uno gracias a todos por su asistencia en segundo lugar estén pendientes de las redes sociales del museo porque ahí estarán continuamente anunciadas las actividades que arropan esta exposición curada por Tania trazar el mundo como decía Marta hace un momento pues bueno tendremos grandes expositores que nos acompañen a lo largo de este ciclo de conferencias sin lugar a duda la presencia de la doctora Julieta Fierro será excepcional para poder también apreciar de otra manera los globos celestes los planos cósmicos que la exposición misma integra y pues lo último que quisiera simplemente agregar a manera de colofón de estas charlas pues es que el espacio a pesar de ser un parte del mundo físico pues no deja de ser también una construcción cultural una construcción humana tal como los mapas nos lo demuestran muy bien pues Abraham Tania muchísimas gracias por acercarnos a todo este repertorio de imágenes símbolos reales imaginarios para comprender pues cómo fueron creados estos elementos de curativo en torno a los mapas muchísimas gracias y muchas gracias a todos los tengan muy buena tarde los esperamos en las siguientes actividades y pues gracias por compartir con nosotros esta tardecita de sábado muchísimas gracias a todos gracias